Con el fin de conservar, proteger, fomentar y difundir la historia de la Fuerza Armada de El Salvador, el 9 de septiembre del año 2002 se inauguró el Centro de Historia Militar en el cual se resalta la importancia que ha tenido y tiene la noble institución armada para las presentes y nuevas generaciones. El Centro de Historia cuenta con 12 salas de exhibición y dos áreas interactivas, con vehículos de combate y aeronaves militares de diferentes modelos enmarcadas en un orden cronológico y dedicado a personajes importantes de la vida militar y política de nuestro país como una ventana que sirve para presentar ante la sociedad en general la imagen positiva de la institución castrense como agente cultural. La principal pieza museable es la construcción arquitectónica del edificio, ubicado en el antiguo Cerro El Zapote, que guarda más de 190 años de historia con un diseño estilo medieval y que corresponde al período romántico del siglo XIX. También cuenta con una plaza memorial a la soberanía nacional, con un diseño en forma de cruz que representa el sacrificio de los próceres de nuestra libertad en pos de la independencia patria. Y con vista frontal hacia el oriente, en dirección al sol naciente, se encuentra el monumento conmemorativo a los próceres salvadoreños de la independencia centroamericana, donde reposan los restos del general Manuel José Arce, primer presidente federal de Centroamérica y fundador de la Legión de la Libertad y que hoy conocemos como la Fuerza Armada de El Salvador, recubierta con 954 losetas de porcelanato, material de altísima resistencia y durabilidad, color de piedra, que representan la solidez y fortaleza de la nación salvadoreña. Además, al costado sur de la Plaza Memorial se encuentra un obelisco dedicado a la memoria de los héroes que fallecieron en la Guerra de Legítima Defensa, acontecida en julio de 1969, con una estructura de cemento con frecuencia monolítica, de base cuadrangular, puesta de derecha y terminada en punta, como sinónimo de protección o defensa. En el Centro de Historia Militar también encontramos arte pictórico con matices y simbologías, uniformes característicos de las diferentes épocas de la Fuerza Armada, armas que hoy reposan y que hace algunos años fueron instrumentos de la defensa de la patria, así como un mapa a escala en relieve de la República de El Salvador, como una herramienta educativa a la geografía del territorio nacional. Acompáñanos y disfruta en familia un deleite de notas musicales del noveno concierto de gala 2014, denominado Boleros de Ayer, Hoy y Siempre. Interpretados por la Banda Sinfónica de la Fuerza Armada, a realizarse en el Teatro Presidente este 14 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Valor de la entrada, 6 dólares. Te invita la Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada, APROSOFA.